¡Suscríbete! No, pero lo que yo pienso es que el erotismo realmente le gusta la novedad, le gusta cosas diferentes y muchas veces nosotros nos acostumbramos también, somos seres muy rutinarios, somos seres de hábitos y muchas veces hacemos exactamente lo mismo, a veces incluso a la misma hora, mismo lugar, todo igual, es como uno, dos, tres. Y entonces aquí la sugerencia es que hagamos cosas diferentes, que nos permitamos hacer cosas diferentes. Que te digas de la rutina. Exacto, mira aquí por ejemplo mi estimado Augusto siempre habla del coito, coito, coito. Es que es bonita esa palabra. No, claro, es muy bonita y también es bonito el coito, pero por ejemplo podemos hacer cosas, les voy a dar una sugerencia padrísima. Échale, échale amiga. A ver, ¿qué les parece si con la pareja, alguno de los dos, si es una pareja heterosexual, ahora sugiero que sean ellos los que se les vende los ojos y entonces tú le vas a acercar por ejemplo pues cosas que pueda oler. Cosas que pueda oler, cosas que pueda degustar, le puedes acariciar con diferentes texturas, por ejemplo con una pluma de avestruz, con cosas así padrísimas. ¿Por qué sugiero que sean ellos los vendados? Porque el hombre se le educa mucho como para irse muy directamente al coito, para irse muy directamente a los genitales y entonces muchas veces no han explorado esa capacidad que tenemos todos de sentir en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel. Porque tenemos capacidad de sentir desde la puntita del pelo hasta la puntita del pie. Entonces esa es una buena sugerencia, ese puede ser un ejercicio. Tal vez para muchos caballeros, yo lo he visto que para muchos es como de veras una sorpresa darse cuenta la capacidad tan grande que tienen de erotizar y de sentir tantas sensaciones en otras partes de su cuerpo que no sea el pene y sus genitales. Es correcto. Que hay que aclarar una cosa, no siempre se necesita llegar al coito. ¿Para qué? Pues para tener una bonita relación. Exacto. Más bien se puede juguetear, coquetear, lo que estás diciendo tú, ¿no? Claro. Por ejemplo, que la pluma de avestruz, ¿qué pluma es esta, no? Que la avestruz, ¿no? Esta de palomo, esta pluma blick y así, ¿no? Ya todo rayado, ¿no? O sea, está bonito buscar la manera de hacer cosas diferentes. Claro, de hacer cosas diferentes. A mí se me ocurrió, por ejemplo, llenarlo así de sushi. Ah, también. Vete comiendo el sushi. Pues cada quien de lo que le guste, de Nutella, de qué sé yo, ¿no? O sea. ¿Se vale? Pues claro, yo creo que si la pareja está de acuerdo, si los dos están de acuerdo, claro que se vale y se pueden inventar. La creatividad es el límite. Por supuesto, el chocolate tiene fama de ser muy afrodisiaco. Ajá. Lo podemos implementar, como dice mi querida Silvia. Hay muchas maneras. Yo creo que aquí el punto clave y lo que debemos de saber todos es que debe de haber un mutuo acuerdo entre la pareja. ¿Para qué? Para que se permitan jugar, explorar, sentir y demás. ¿Cierto o no? Sí, yo creo que es muy importante y es muy importante hablarlo, que se permitan decir, oye, a mí lo que se me antoja es esto, ¿cómo ves? Entonces, yo creo que sí es muy importante que lo hablen, que se pongan de acuerdo y que se permitan disfrutar. Porque en verdad a veces ya nos encasillamos en el 1, 2, 3 y luego eso, aunque ustedes no lo crean, va mermando el erotismo, va haciendo que vaya para abajo. Y yo digo, siempre podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Pues no necesariamente, como decías tú, es cambiar de pareja. A veces también un cambio de posición, a veces un cambio de lugar, porque también muchas veces pues siempre la… Siempre la… Ajá. O sea, cambios. ¿Qué tal que, pues, nos damos un baño, por ejemplo, si tienen tina, pues en una tina y vamos a erotizar en el agua, o sea… ¡Ay, Silvia, me volteas! ¡Ah, no es sexy ya! ¡Ay, Silvia! Oiga, es muy importante que usted, si tiene alguna duda, se ponga en contacto con los expertos. Aquí está mi querida Silvia Graciela Moreno, que siempre nos aclara cualquier duda que nosotros tengamos referente a todo lo de la psicología, a todo lo de la sexualidad. Que luego queremos tocar, que ya me escribieron y me preguntaron acerca de las relaciones abiertas, ¿cómo manejar esto de las relaciones abiertas? Lo tocamos. Que va a ser un tema que vamos a tratar en 15 días, mi querida Silvia, para saber cómo se maneja, porque es algo como nuevo, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Y es de, yo no sé qué tan bueno sea, qué tan malo sea, pero pues a lo mejor hay que experimentar, probar, si alguien está en una situación mala. Otra vez, y también aquí otra vez, hay que hablar, hacer acuerdos con las parejas, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero una relación abierta y mi pareja no, o al revés, ¿verdad? Él quiere y yo no, entonces sí es muy importante que tengamos… Y se da importancia ahí también la comprensión. La comprensión y la honestidad. Entonces debe haber comunicación y comprensión también. Todo tiene, todo es a base de la… Comunicación. Comunicación, por supuesto. Si no hay comunicación, no hay nada. Y la veracidad. ¿La veracidad? Sí, claro, hay que hablar con la verdad, porque de repente, pero bueno, eso ya lo tocaremos cuando hablamos de la relación abierta. Por lo pronto hoy nos dejo una tarea que lo invito a que usted, bueno, que métase al vestidor de la tienda de ropa y ahí, echele el crema a los tacos y ahí, que todo el rollo. Oye, tenemos ahorita tantas cosas, cómprense pelucas, cómprense disfraces, o sea, hay muchas cosas… Oye, te voy a estar lejos, una bien larga. ¿Qué pasó? Para tener este sexo nuevo en este año nuevo. Como se debe. ¿Dónde te encontramos, mi querida Silvia? Pues me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Estoy como Silvia Graciela Moreno López. Si ustedes me hacen sus preguntas, comentarios, sugerencias, con muchísimo gusto atiendo. Me encanta que vengan, me encanta, me quiero decirles un gusto, como siempre. Y dentro de 15 días nos vemos, ¿te parece? Y vamos a tocar ese tema de los acuerdos y las relaciones abiertas. Pero bueno, vámonos ahora sí a una pequeña pausa, porque también ya llegó, ya está aquí mi querida Jazz, que nos va a preparar unos cupcakes muy nutritivos. Y Angie, vino Angie, muchachos, y nos va a presentar sección. Vámonos a una pausa y continuamos. No le cambies. Vámonos a una pausa y continuamos.